salud amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad les voy a hablar referente a cuando abrimos una llave de un equipo de aire acondicionado una válvula desconectamos una tubería y al momento de hacer esta desconexión nos conseguimos con algo similar a lo que vemos en la imagen que está por acá este tipo de cosas como es que bote el equipo de aire acondicionado un aceite bastante oscuro muy oscuro casi negro es algo fuera de lo normal o sea el aceite que el equipo debe tener internamente y que debe circular a través de él no debe ser de este color y si ha ocurrido esto de que abrimos la tubería y nos encontramos con este tipo de aceite quiere decir que ese aceite tiene un problema de contaminación primero le voy a decir por qué ocurre esto porque el aceite se torna de ese color y segundo le voy a decir que podemos hacer para alargar la vida útil de ese equipo para evitar que ese equipo se dañe con mucha más facilidad que si lo dejamos con ese aceite dañado internamente lo primero que voy a aclarar es que existen dos tonalidades o más de una tonalidad en el momento en que podemos conseguir un aceite que está deteriorado contaminado dañado quemado y en este caso el aceite como está de este oscuro es porque está quemado y se ha quemado porque ha trabajado durante algún tiempo con una muy elevada presión la parte del condensador de nuestro equipo de aire acondicionado y esto ha hecho que el aceite genere micropartículas de carbón haciendo que el aceite se torne de este color también puede ser porque internamente el compresor haya sufrido recalentamiento y haya quemado el aceite y está generado también partículas de carbón haciendo que pero son micropartículas no es no es carbón en sí por eso es que se torna de otro color y a medida que va ocurriendo esto los filtros que se encuentran en el equipo de aire acondicionado pueden irse tapando poco a poco y esta es una de las fallas que queremos evitar para alargar la vida útil del compresor y para alargar la vida útil de nuestro equipo de aire acondicionado otra de las fallas que podemos evitar si hacemos lo que les voy a mencionar a continuación es que el compresor se dañe muy rápidamente porque el aceite ya no lubrique igual que como lubricaba cuando tenía su color normal este aceite también se puede tornar de un color diferente un color mucho más claro tirando a marrón marrón con bastante claro y con ciertas vetas blancas en ese caso no sería quemado sino que sería que el aceite está contaminado con humedad también es muy dañino para el sistema también puede acortar la vida útil de nuestro equipo de aire acondicionado y no es conveniente que el equipo trabaje de esta forma esto no lo vamos a conseguir en el momento en que vamos a mudar de sitio con un equipo de acondicionado y el momento en que lo desconectamos para hacerle un mantenimiento y nos tropezamos con esto que es fuera de lo normal yo les recomendaría que hablaran con el cliente y si son el cliente yo le recomendaría que buscar a un técnico que les haga el siguiente trabajo que es hacerle una limpieza a las tuberías del equipo y quitar el compresor el compresor no viene para hacerle cambios de aceite esto no va a quedar perfectamente bien pero vamos a tratar de hacer que dure más el equipo de acondicionado con lo que le vamos a hacer que es sacarle el aceite que tiene tratar de hacerle una limpieza con aceite nuevo volverle a quitar ese aceite que le echamos para hacerle una pequeña limpieza y colocarle aceite nuevo con esto vamos a tratar de que el equipo dure más de lo que hubiese durado si lo dejamos con ese aceite que puede pasar si lo damos con el aceite bueno lo primero que puede pasar es que se tape un filtro y lo segundo es que al cabo de un corto tiempo un tiempo medianamente corto el compresor se dañe se trabe se tranque y no siga funcionando más porque el equipo ha perdido la lubricación el compresor no está lubricando como debe ser porque el aceite ya no tiene las propiedades que debe tener y de esta forma el compresor no puede trabajar se va a trancar y va a ser muy difícil que logramos salvar ese compresor si es el caso de que hemos instalado un compresor a un equipo que le hemos limpiado el sistema y nos presenta que de repente vemos que el aceite está de ese color ese compresor venía contaminado y también suele ocurrir que cuando cambiamos un compresor que está quemado el aceite que queda sucio dentro del sistema es similar a ese negro que está allí y también puede ocurrir que cambiamos un compresor no sepamos que tengamos que hacer con la persona no sepa que tenga que hacer una limpieza del sistema monte el otro comenzó el que otro compresor y se consiga con que de repente el aceite está todo ese color es porque necesita una limpieza del sistema antes de montar el nuevo compresor para todas estas cosas hacer lo que les mencioné y espero que esta recomendación sea de utilidad por ustedes si tienen alguna duda pueden dejarla en la sección de comentarios que con gusto la responderé no olviden dejar su like al vídeo y también si no se han suscrito suscríbanse nuevo próximo vídeo hasta luego